La ventana se nos rompió, no la podíamos cerrar y aunque escribimos a la agencia no recibimos ninguna respuesta. Llamé varias veces porque tuve un problema con el agua caliente y sigo esperando respuesta. Me hubiera gustado por lo menos que aunque tarde me hubieran llamado para saber cuál era mi problema. Y me pareció una pérdida de tiempo el tener que ir a otro sitio diferente que no fuera el apartamento a buscar las llaves. La ubicación y la decoración del depto. Si bien para cuatro personas es un poco chicos, cumple y es funcional. No se puede descansar de forma correcta. Muchísimo ruido de los dos punto pegados. Se escucha cuando la gente caminaba, cuando movían las puertas de los placares, corren las perchas. Si bien el punto departamento era como nuevo, las obras en el lugar no estaban. La cama es grande y cómoda. Está bien ubicado, muy cerca de la boca de metro. Muy pequeño, dormitorio pequeño sin ventanas. Apto quizá para una persona. No se correspondía con la foto publicada. El administrador dijo que la foto era un do de otra tarifa por lo cual sugiero que la página sea más clara respecto a que el do corresponde cada tarifa. ¡Suscríbete al canal!